Compartimos junto a la comunidad educativa del Instituto San José, Patito Feo, Colegio Sagrado Corazón e Instituto Robino una presentación que se realizó en el marco de la quinta feria provincial del libro. Buenas tardes, para nosotros también es con mucha alegría, compartimos este gran momento para la institución que es la presentación de obras que han nacido en la institución, hecha por personal, por la fundadora, por profesores, por alumnos es una gran alegría que hoy también compartan con nosotros este momento. La presentación del libro de Elisa Domínguez tiene un valor histórico y anecdótico, me imagino. Sí, por supuesto, está entremezclado entre anécdotas, historias, realidades, sueños y hoy la tenemos a ella presente para que ella misma nos cuente esta historia. En la feria del libro con una importante presentación. Sí, vengo a presentar el libro La Historia del Jardín de Infantes, El Patito Feo, el Primario Instituto Sagrado Corazón e Instituto Monseñor Robino de Secundario. ¿Qué significación tiene para usted presentar este libro? Y mira, es una historia muy sencilla y muy simple del nacimiento del colegio que fue hace 40 años y cómo llevó a una evolución tan grande y tan bien llevado que hasta ahora todos se acuerdan de la formación que se dio al principio y continúan con las mismas enseñanzas. Hay un buen plantel de profesores y maestros y muy buenos directores y representante legal que es la Paola Conti y el administrador que es Francisco Fernández. ¿Quién abre las páginas de este libro con qué se encuentra Elisa? Se encuentra con cómo se inició el colegio, en una piecita en la capilla, en el barrio Verón de Estrada, que se llamaba Sil Barrio, creo, y la gente que lo rodeaba y en una esplanada vacía totalmente con árboles, no había nada más. ¿Quién desea adquirir esta publicación, cómo lo hace? Se puede acercar a la institución, al colegio, al Instituto Robino, que está por Avenida Sarmiento 1953, en la parte de administración, pueden adquirirla. ¿Algo más que desea agregar? No, solamente compartir nuevamente con ustedes esta felicidad, este gran momento para nosotros, uno más de la institución, si bien ya estuvimos en la Feria Internacional del Libro, hoy en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad, poder presentarlas.